Ojo señores, a lo que les voy a comentar, lo que ustedes aprecian en pantalla es un negocio que se está vendiendo en la ciudad de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Primer punto importante, la negociación, el negocio, quien los va a atender, su llamada, su WhatsApp, será el propietario directamente. Segundo punto y muy, muy importante y presten mucha atención, si usted tiene pensado mudarse a Estados Unidos, este negocio le ayuda para que su visa le salga tramitada como una visa de inversionista, una visa E2. ¿Por qué? Porque este negocio tiene licencia para funcionamiento en la parte hotelera y en la parte de restaurante, entonces para los que conocen el tema saben que aplica. Señores, ¿qué les puedo decir también y por qué se facilita el negocio? Y es muy importante, porque este negocio se les cambia por una propiedad que ustedes tengan en Colombia, en las ciudades de Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena. Ahora, si usted está en Venezuela y tiene una propiedad allá en Caracas, también se le puede recibir. Se estarán preguntando, ¿qué negocio es el que nos ofrece en venta? Señores, ¿esto es un biker y café? Esto es una panadería, es una cafetería, una ladería para la parte latinoamérica como lo conocen. Entonces, allá en Estados Unidos se conoce como biker y café. Para que tengan en cuenta, señores, marque directamente a su propietario, negocia directamente con él, señores.